La furia de la naturaleza no da la tregua, residentes y autoridades competentes de Venecia declarada en estado de emergencia por las graves inundaciones, luchan literalmente contra viento y marea para salvar los tesoros culturales de la ciudad. Las inundaciones en Venecia fueron para algunos turistas una oportunidad para tomarse selfies o incluso nadar en la Plaza San Marco. Pero a medida que los días pasaban, los vientos cruzados que siguen amenazando la ciudad de las góndolas, que ya está en un 80% sumergida en agua, dejaron de ser un chiste. Casas, comercios, bibliotecas y monumentos históricos están siendo afectados por las inundaciones. Lo único que logramos hacer fue subir los libros lo que pudiéramos, pero desafortunadamente no fue suficiente y el agua entró por todos lados y como consecuencia cerca de la mitad de la librería se mojó. Creo que tenemos 70 mil euros en daños. Obvio, todavía estamos estudiando el nivel del daño y estamos intentando arreglar partes de la electricidad. Tiramos cerca de mil euros en comida porque estaba en una gran nevera, pero se llenó de agua salada por la marea. La Plaza San Marco, notablemente afectada por el fenómeno natural, fue cerrada por orden de la alcaldía local. Y es que no solo el agua llega a un nivel de más de 130 centímetros, sino que el patrimonio cultural del municipio está en peligro. La UNESCO, organización que hace 32 años le otorgó protección especial a Venecia por considerarlo patrimonio de la humanidad, podría quitarle el título para así frenar el turismo que según ellos es uno de los grandes responsables de este desastre natural.